Con GIV Inmobiliaria podrás hacer realidad el sueño de la casa propia en Huancayo. Desde hace 20 años, miles de familias confían en nosotros. Urbanizaciones ubicadas a pocos minutos de la ciudad universitaria, muy cerca a la carretera central. Lotes desde 19 mil soles con financiamiento directo, título de propiedad, servicios básicos completos con veredas y calles asfaltadas que garantizan tu inversión. Visítanos en el Parque Principal de Hualguas. Informes al 90866965 GIV Inmobiliaria Seguridad, confianza y garantía.